Bueno, mi saludo a todos nuestros hermanos, hermanas, compañeros y compañeras del Foro de Sao Paulo. Estoy en una jornada de trabajo hoy aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores, ya en esta época de octubre, recordándolos mucho a ustedes, luchando contra esta pandemia con mucha responsabilidad, con mucho criterio científico y junto a nuestro pueblo siempre, con su permiso me voy a quitar el tapabocas, el nasobuco y saludarlos a todos y a todas. Estamos precisamente en Venezuela, siempre pendientes del Foro de Sao Paulo, la más grande y amplia organización de coordinación de fuerzas, movimientos, grupos y partidos políticos de América Latina, del Caribe y del mundo. De todo lo que es el movimiento del progresismo, de todo lo que es movimientos de izquierda, los movimientos revolucionarios, los movimientos de liberación nacional. Siempre nos sentimos felices de compartir este espacio del Foro de Sao Paulo, un espacio de cuatro décadas de lucha. Mi saludo a todos nuestros compañeros y compañeras en el mundo entero. Aquí estamos en Venezuela, de pie, como siempre, enfrentando la persecución imperial, enfrentando las agresiones, las amenazas, cada vez con mayor fortaleza, con mayor fuerza, transitando el camino de la paz y la estabilidad social, política, militar, de la unión perfecta, cívico-militar, de la revolución bolivariana. Fortaleciendo al Partido Socialista Unido de Venezuela, como inmensa vanguardia, que en cada calle, en cada barrio, en cada comunidad, en cada fábrica, está junto al pueblo, trabajando, liderando toda nuestra lucha, junto al gran polo patriótico y todos sus partidos políticos, unidos, con mucha fuerza también, en el batallar diario de nuestra Venezuela. Como saben ustedes, este año tenemos elecciones. Una vez más, es la elección número 25 en 20 años. De las 24 elecciones anteriores, ustedes saben, hemos ganado 22 elecciones, incluyendo las últimas elecciones de gobernadores, donde la oposición fue toda junta hace tres años. Y nosotros, de 23 gobernaciones, ganamos 19. Las más importantes, grandes del país, como el Zulia, Miranda, Carabobo, Aragua, entre otras. También ganamos las elecciones, hace tres años, después, de alcaldes, de 335 alcaldías municipales del país, ganamos 307. Son números redondos que hay que tomar en cuenta. Y luego ganamos la presidencial del 20 de mayo de 2018, con el 68% de los votos. Nuestra revolución es una revolución democrática, popular, participativa, protagónica. Y nuestro método es el método del voto, que el pueblo decida. De esas 24 elecciones anteriores, perdimos dos. Uno, el año 2007, una reforma constitucional que propuso el comandante Hugo Chávez. La perdimos por 10.000 votos. Y en el primer segundo, el comandante Chávez dijo, acepto la derrota. A pesar de que algunos pedían un recuento de votos, y que en el recuento de votos podíamos remontar y ganar. Chávez dijo, no. Perdimos. Y punto. Pasamos la página. Y me tocó a mí en el año 2015 enfrentar la segunda derrota electoral de la revolución. Perdimos la Asamblea Nacional. Y salí yo en el primer minuto a decir, acepto la derrota. Asumo la responsabilidad. Llamo al pueblo a aceptar los resultados electorales. Y así fue. Y ahí empezó un calvario para nosotros. Porque la Asamblea Nacional fue utilizada desde entonces para provocar un golpe de Estado, para provocar una incursión armada, una intervención extranjera, militar, para promover sanciones contra la economía, contra la industria petrolera, contra las finanzas del país, para robarnos activos en el exterior. La Asamblea Nacional se convirtió en el epicentro de la conspiración y el complot contra la democracia y la vida en libertad de nuestra República. 24 elecciones. 22 victorias. Ahora vamos a la elección 25, el 6 de diciembre. Se han inscrito 14.400 candidatos y candidatas. 107 partidos políticos, grupos electorales y movimientos políticos. Les puedo decir que de esos 14.400 candidatos, 13.000 son opositores. El mundo debe saberlo. De esos 107 partidos políticos, 95 son opositores. Nosotros hemos presentado las candidaturas del bloque histórico social revolucionario del bolivaranismo y del chavismo. Y estoy seguro nos dirigimos hacia una tremenda y gran victoria. Unidos, unidos. La oposición ha solicitado en sus distintos sectores más garantías electorales y el poder electoral le ha dado más garantías electorales. Yo los invito a todos los movimientos sociales, políticos, intelectuales, partidos, a todas las instituciones científicas de vinculación con el Foro de Sao Paulo a venir a Venezuela el 6 de diciembre a ser partícipes y observadores de la elección número 25, de la elección para la nueva Asamblea Nacional y acompañar al pueblo de Venezuela en esta tremenda victoria democrática y de paz. Esta victoria republicana que vamos a tener aquí el 6 de diciembre. Los invito desde ya, compañeros, compañeras. Tenemos muchas tareas por delante en el campo de la reconstrucción económica. Recientemente presenté la ley antibloqueo para el debate de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente la está revisando, la está mejorando, la está perfeccionando. Y con su aprobación voy a tener un instrumento histórico, la ley antibloqueo, para tomar decisiones, para tomar iniciativas innovadoras, creativas, nuevas y vencer el bloqueo. Generar un crecimiento de la producción de la economía real, generar nuevas fuentes de riqueza para estabilizar la macroeconomía, para mejorar los salarios, para mejorar mil cosas. Así que estamos en esa batalla y sé que el Foro de Sao Paulo nos acompaña. Los esperamos aquí en Venezuela. Vengan todas las medidas de bioseguridad. Los compañeros de la Vicepresidencia Internacional de Arán Coromoto Chávez Frías, bueno, que establezcan la ruta. Ya para diciembre tendremos vuelo de República Dominicana, ya está establecido. Tendremos vuelo de México, ya está establecido. Tendremos el vuelo directo de Turquía. Así que ustedes podrán venir a Venezuela. Aquí los vamos a cuidar bien. Vamos mejorando en la lucha contra la pandemia. Y para el 6 de diciembre vamos a estar en una mejor situación. Los invito. Vengan aquí, mis hermanos, el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es la esperanza antineoliberal de los pueblos del mundo. Sigamos en combate, sigamos unidos, sigamos dando la cara, presentando batallas. Que el Foro de Sao Paulo es la trinchera más segura que tiene la izquierda y el progresismo mundial para luchar por los grandes cambios. Una nueva ola de cambios se levanta en América Latina y el Caribe. Y asombrará al mundo. Y ahí estaremos nosotros. Hombres y mujeres humildes de esta tierra, del Foro de Sao Paulo. Les doy las gracias. Por aquí los espero. Y digo desde Caracas, desde el Palacio Presidencial de Venezuela, que viva el Foro de Sao Paulo. Que viva la unión de la izquierda, del progresismo y de los revolucionarios. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.